La fotosíntesis, un proceso básico en la naturaleza. La fotosíntesis es una actividad que sucede en las plantas. Ellas preparan su propio alimento. Observa que las plantas no necesitan alimentarse de otros animales. Para crear sus alimentos, la planta solo necesita de cuatro ingredientes principales. Las plantas, agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz solar. El lugar donde se desarrolla la fotosíntesis es en las hojas de las plantas. También suceden los tallos y las tramas verdes. Cuando la planta absorbe agua y sales minerales, esta mezcla se conoce como savia bruta y asciende poco a poco por el tronco y tallos para trasladarse a las hojas. Entonces, las hojas absorben dióxido de carbono y mediante la luz solar convierten la savia bruta en savia elaborada. Ya como alimento, la savia elaborada se distribuye en toda la planta para crear hojas nuevas, ramas, tallos y raíces. Cuando las plantas crecen, otros animales e insectos pueden alimentarse de ellas. Sin las plantas, no habría vida. Las plantas de tonelario